Salir alejado y comenzar desde cero Y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte al futuro Es importante, tú eres importante Has de sentir, has de sentir Has de sentir Has de salir a la calle, comenzar desde cero Y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte al futuro Es importante Es importante Es importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!